Bien, iniciamos entonces con la participación del experto en el clima, Eric De Paz. Buenas noches, Eric. Gracias por atender la llamada de T13 Noticias. El objetivo, por supuesto, es saber qué es lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país y qué se tiene previsto para los próximos días. Lo escuchamos. Buenas noches. Hola. Un gusto saludarlos también a la gentileza de la audiencia. Bueno, en los días más recientes, los sistemas de aire frío llegando del norte se han establecido gradualmente, como es de esperarse en la parte inicial de esta temporada. La zona norte del país, el Atlántico y el Nororiente han tenido eventualmente formación de nubes de lluvias debido al avance de la masa de aire frío que fue bien definida para los Estados Unidos y una forma un poco atenuada para nuestra región por la ubicación geográfica. En estos días también se han observado algunos fenómenos interesantes en las temperaturas mínimas. 14 grados es la expectativa para mañana en la ciudad capital. Entre los 13 y los 14 grados puede generarse una temperatura de 0 grados o menos 3 grados en el altiplano occidental. El Servicio Meteorológico Nacional mencionaba que el día de hoy incluso podían presentarse algunas heladas en el noroccidente del país, como ocurre cuando estos sistemas generan sus primeras invasiones en zonas cálidas y húmedas, como es el caso de Guatemala. De manera que debemos estar preparados especialmente porque se van a generar aún descensos de temperatura más agudos que pueden provocar algunas afecciones en las vías respiratorias y también el efecto que causa en el ser humano el que sea un sistema de alta presión, el que esté dominando. Hay personas que son más sensibles que otras a estos efectos de la presión, el peso del aire y sus manifestaciones en estas zonas. A la costa del Océano Pacífico, como lo comentábamos unos días atrás, el viento sur, las altas temperaturas y las tormentas eléctricas siguen presentándose de forma ocasional. Hay que estar atentos a lo que va a ocurrir en las próximas semanas porque se observan a nivel continental importantes desprendimientos de masas de aire polar desplazándose del norte hacia la zona tropical y esto va a incidir mucho en que cuando tengamos una invasión de un frente frío o una masa de aire frío sea muy aguda o muy prolongada. Por lo tanto, los efectos van a ser notorios, sensibles y por lo tanto hay que estar preparados, así como también el aumento en la velocidad del viento en cuanto más cerca nos encontremos del vórtice o centro de estos principales sistemas. Por el momento, Alan, en resumen, podemos decir que se está asimilando de buena manera la transición de la temporada de lluvias o temporada húmeda al ambiente frío y seco y vamos a estar al tanto de cuando los sistemas puedan generar vientos más fuertes o descensos, como les mencionaba, agudos en las temperaturas mínimas y la temperatura ambiente para que podamos estar prevenidos y preparados. Definitivamente es importante estar prevenidos.